¡Gracias por ver el video! Entre comillas fáciles y os voy a presentar por una parte una linfadenectomía ampliada que además tiene lo que voy a presentar una característica y es que son todos, el paciente que os presento es un paciente proteo, de ensayo clínico proteo, paciente con cáncer de próstato localizado, de alto riesgo, de muy alto riesgo, que se le ha dado previamente a los seis meses previos a la cirugía, terapia de privación androgénica, más o menos apalutamida si le hubiese tocado, cirugía y luego otros seis meses del mismo tratamiento. Quiere decir que son pacientes que llevan seis meses de un bloqueo androgénico a la hora de la cirugía y al que le hacemos una linfadenectomía extendida. A estos pacientes, por querer sistematizar muy bien los resultados, a todos, excepto uno porque un día no pude, los he operado yo y el patólogo que ha visto la anatomía patológica es siempre el mismo, el doctor Javier Rubio, que es nuestro colaborador en el ensayo clínico. Por tanto, vais a ver la cirugía, por una parte, hecha por la misma persona y los ganglios que sostienen con esta técnica analizados por el mismo patólogo, con lo cual los resultados van a ser bastante consistentes. ¿De acuerdo? Lo que he hecho, no sé si os va a cansar o no, espero que no. Como no me gustan las cirugías con muchos cortes porque no se ajustan a la realidad, la he querido ajustar lo más posible a la realidad. Los cortes que tienen son tiempos muertos, tiempos de que a lo mejor le tienen que cambiar de pinza o que se ha manchado la cámara. El resto de la cirugía está íntegra. Lo único que sí he hecho es que las partes un poco más lentas les he metido doble velocidad, ¿vale? Para que veáis el proceso de la cirugía sin perder detalle. He también quitado la parte de despegar el intestino del área de las arterias ilíacas, ¿vale? Porque hay pacientes que hay que despegarlo, otros que no. Y eso seguro que no os tengo que enseñar cómo hay que despegar el intestino, con lo cual lo he obviado también, ¿vale? Para que os quedéis simplemente con la idea. Esta va a ser la primera parte. Y luego la segunda parte va a ser un vídeo un poquito más corto, un vídeo que voy a presentar en el Congreso Nacional de Urología y es en relación a la sutura de la uretra a la vejiga cuando hace la protestomía radical. Desde hace un tiempo hemos diseñado una técnica que es hacer la sutura de uretra a uretra, respetando íntegramente lo que son las fibras circulares del cuello vesical y haciendo como si fuese una uretroplastia, uretra a uretra, ¿de acuerdo? Pero una uretroplastia con un muñón de uretra que sale de la vejiga y otro muñón de uretra que va a venir de la parte del extremo que correga cuando la arteria. Os comentaré también brevemente los resultados funcionales y las ventajas que, en mi opinión, tenemos con esta técnica, ¿vale? Pues, sin más dilación, voy a compartir pantalla. ¿Se ve o no? Sí, se ve, se ve. Perfecto. Vamos a ver. Esto es... he puesto una linfa de nectonomía derecha, ¿de acuerdo? Y, si quieres, Gonzalo, pues tú me vas preguntando y yo os voy a decir en breve cómo lo hago antes de empezar el vídeo, ¿vale? Para que no os perdáis. Mira, lo primero que hago es, como veis ahí en el primer slide del vídeo, buscar la arteria ilíaca, ¿de acuerdo? No he hecho todavía la prostatectomía radical. Hago primero la linfa de nectonomía. O sea, que es un paciente que todavía tiene su próstata puesta, como veréis. Y lo que hago es que me voy a la ilíaca y diseco la ilíaca, la cara anterior de la ilíaca, en toda su extensión. Ese es el primer paso, ver la ilíaca. Ahora en el vídeo veréis los límites. El segundo paso que hago es disecar el psoas que está externo a la ilíaca, todos los ganglios que hay ahí. El tercer paso que hago es separar la ilíaca de toda la musculatura pélvica. Y por último, lo que hago es hacer la linfa de nectonomía por donde casi todo el mundo empieza, por la vena. La parte de la vena es lo último que hago, ¿de acuerdo? No sé si alguien la hace así, ya lo comentamos luego, porque lo mismo, bueno, no estoy aportando nada, o podéis incluso vosotros aportarme a mí nuevas cosas. Entonces, mire, esto está, como es un poco más así, quizá monótono, pues está multiplicado creo que por dos la velocidad, ¿vale? Uso ese bisturí que es el Liga Sur Meriland. Mira, como veis, me voy subiendo por la ilíaca. Esto de aquí, ¿se ve el puntero? Sí, sí. Perfecto. Bueno, este es el orificio, estos de aquí son los vasos espermáticos y por aquí va el deferente, ¿vale? Este es el... Voy subiendo para arriba, ¿vale? Veis que la vena ni le hago caso y aquí hay un detalle que siempre aparece, que es esto de aquí, ¿vale? Es una vena que sale de... Bueno, seguro que la habéis todo visto, pero hay que tener especial cuidado porque si te la lleva, pues sangra, ¿vale? ¿Ves que voy manejando una pinza y el Liga Sur Meriland? Y simplemente lo que hago es descubrir la ilíaca. Me he olvidado de la vena, me he olvidado de la procectomía radical, ese es el peritoneo. Ahí voy con cuidado porque como dijo Gonzalo al principio, el ureter está cerca. Sigo separando el peritoneo. Esa pinza de rocío que me está ayudando. Y ahí, ya por esa ventanita, veis que aparece el ureter. Como habéis visto, todavía no hay la vena ni la he visto. Ni la quiero ver. La linfadenectomía extendida para mí no es hasta el ureter. Voy mucho más atrás del ureter, ¿vale? Ahora veréis hasta dónde llego. Es un pequeño vaso. El rocío es muy oportuna echándome una mano. El ureter, como veis, nunca lo pellizco. Intento siempre utilizar el tejido que hay alrededor. No lo pelo, tampoco lo hago con la fistectomía. Lo intento dejar y preservar. Ahí sigue habiendo peritoneo. Peritoneo. Y sigo avanzando. Pelando toda la ilíaca, que ya estamos ahí en ilíaca común. Y además, realmente cerquita de la orta. Mira, ahí está un detalle. A ver si se ve. Aquí está. Esta es la ilíaca interna, ¿vale? Una cosa que quiero comentaros, cuando yo hago una fistectomía radical laparoscópica, la comienzo exactamente igual, exactamente igual, sin ninguna diferencia a lo que estáis viendo, ¿vale? Exactamente igual. Este es el comienzo de una fistectomía, que también me sirve para la linfadenectomía. Un poquito más adelante os lo explico, ¿vale? Esta ilíaca interna. Iaca común. Y seguimos un poquito para arriba. Entonces, ayudándome. Los trócares los pongo como tres o cuatro dedos por encima del ombligo, ¿vale? Porque es que si no, no se puede llegar a esta altura. Exacto. ¿De acuerdo? Luego eso tiene un problema, que para hacer la sutura tengo que apretar la barriga y los trócares a tope porque no me llegan las pinzas. Pero bueno, si el señor es un poco barrigón, pues... Pues un problemilla. Así que con la ilíaca... Interna, ahí en la parte de atrás, los trócares ya van un poco justos, ¿vale? Por eso la tripa se me echa un poco encima. Ahí le estaba mostrando a Rocío lo que eran las diferentes partes y lo que es la ilíaca interna para la linfadenectomía. Mira, ahora he cambiado de tercio y ahora hago el segundo paso, que es hacer la linfadenectomía. Aquí veis el cordón, ¿vale? La ilíaca que la he disecado por encima en toda su extensión y ahora cojo la ilíaca por el tejido periarterial. Intento no pellizcarla, a veces tengo que coger la ilíaca pellizcándola porque no hay tejido periarterial, como probablemente veréis en este caso. Y empiezo a disecar toda esta grasa, que también contiene ganglios, externa a la ilíaca interna. Paro para que... Esto está aquí, está el psoas y la vena está por este lado de aquí, ¿vale? Para que no os perdáis. Si alguien se pierde me lo dice y lo repetimos. Ahí veis abajo el psoas por transparencia, bueno, por transparencia no directamente, ¿vale? Ahí se ve el psoas. ¿Ves que siempre uso el Maryland? Para mí es un excelente disector. Romos, muy seguro. Y prácticamente todas las cirugías que hago la opero con, como has visto tú Gonzalo, con las pinzas hasta Roma y con el Maryland, ¿vale? Bien. Ahí se ve el psoas, ya voy a ir tirando un poquito para abajo. El ureter se ve ahí en la parte de abajo. Perdonar un poquito por el mareo del meter el doble velocidad, pero es que es la única forma de verla... No, no, se entiende, se entiende. ¿Vale? Ahora te está quedando todo pegado al nervio. Ahí va. Y aquí está el ureter, aquí abajo está el ureter, ¿vale? Se verá un poquito mejor y todo esto es el psoas, ¿vale? Y aquí se dislumbra la vena por la parte de atrás. Esto de aquí es la vena por la parte de atrás. Correcto. Ahí está el ureter, ahora se verá porque hay que... Ahí se ve la vena. Ahí va. Las pinzas que estoy usando son unas pinzas nuevas, no son las mías habituales, no me siento muy cómodo con ellas. Pero bueno, son las que tengo. Porque además, como son gratis, pues son las que hay. Está muy bien. Ureter. Esto, mira, esto es un detalle que... Igual, no te sentís cómodo, pero agarrás bien la ilíaca, ¿eh? Sí, sí, no, la ilíaca sí porque ahí no tenía... A ver si veo aquí... Ah, mira, esto. Esta es la ilíaca, esto de aquí es el ureter, ¿vale? Los ganglios los he ido quitando por aquí, pero llega un momento en que los ganglios se siguen con el ureter. Exacto. Las cadenas ilíacas se pegan al ureter por esta parte y luego por la parte de dentro, como lo veremos, ¿vale? Ahí hay que tener un poquito de cuidado con el ureter, ¿vale? Ahí está. Álvaro, en esta parte, cuando los ganglios es como que empiezas a acceder a la fosita de marcil, si sigues yendo hacia cefálico, generalmente hay un conglomerado de linfáticos. ¿Vos te sentís cómodo con el encil o preferís poner un hemoloc? Nunca uso hemoloc. Y además, como tú has visto en mi cirugía, no dejo drenaje. Aquí ya vamos, aquí, esto de aquí, lo que está al lado de la punta, si no me equivoco, no es ya ni siquiera la herida, que esto es el comienzo de la cava ya, ¿vale? Correcto, sí. Vale, ahí está, aquí está la cava. Perfecto, sí, ya está llegando la fosita de marcila ahí. Y ahora ya, pues ahora tiro para arriba, eso ya es más rápido, pero todo eso, esa grasa que contiene ganglios, que lo mandamos aparte. Excelente. Eso se saca. Excelente. Y ahora sacamos también esa grasa que nos ha quedado ahí, debajo del cordón, ¿vale? Ahí también siempre hay un ganglio por ahí apostado que está ahí, precisamente, ahora lo quitaré. Ahí está el ganglio, ese que se ve perfectamente, ¿vale? ¿Buscas el cloquet? Yo creo que es ese. Claro. Tiene que ser, sí. Claro, porque ya no queda nada más. ¿Listo? Ahora, siguiente paso. Siguiente paso. Me estoy metiendo por el psoas y por detrás de la ilíaca, ¿vale? ¿Se entiende? Sí, sí. Vale, perfecto. Ahí estáis viendo ya. El secreto está pegarse mucho al músculo, ¿vale? Estoy entrando en la cavidad pélvica, pegándome mucho, disecando. Ves que no pasa nada, apenas se sangra. Hay algún vasito, pero lo cojo con mi ligasur. Y pelo toda la cavidad, toda la cavidad. Veis que la arteria y la vena las estoy desplazando hacia línea media. Ahí se ve el hueso, el pubis. Eso blanquecino es el pubis, ahora lo veréis mejor, ¿vale? Y ahí se veía el obturador, ¿vale? Ahí está la vena obturadora. El obturador va a salir ahora mismo. Ahí está, ¿lo veis? Sí. Vale, perfecto. Bueno, lo siguiente es sacar el obturador de su grasa. Me voy más para atrás. Como tengo toda la ilíaca pelada, me voy para atrás. Y muy pegado siempre a la musculatura, ¿vale? Aquí, cuando te estás acercando ya al ureter, aquí hay que tener un poquito de cuidado porque siempre hay unos vasos que son muy puñeteros que ahora los vamos a ver. Siempre, ¿eh? Esos son los que sangran cuando haces la linfadenostomía. Por el otro lado son los que te van a sangrar y te joden la cirugía. Incluso tienes que reconvertir. Los vasos se van a ver por ahí. Nosotros tuvimos un caso. Esos vasos pueden ser la glútea superior o hay una lumbar ascendente también que va por ahí, que sale a veces de la vena hipogástrica. Y pueden dar sangrados que son terribles. Son terribles porque además, si empiezas la linfadenostomía por la vena, todo esto queda detrás de la vena, ¿vale? Claro. Y es imposible llegar ahí. Es muy difícil. Cuando arrancas un vaso de eso. Pero yo aquí, la vena y la arteria está aquí, la vena la tengo por detrás totalmente. Es decir, que es una linfadenostomía como al revés. Y además, estoy en campos muy profundos porque esto que está aquí entre la pinza, ¿vale? Esto es hueso. Sí. ¿Vale? Esto de ahí es el hueso. Que lo estoy tocando ahí con la pinza. Excelente. Es el ischium. Tiene que ser. Sigo separando, muy pegado siempre al músculo. Rocío me está rechazando el suave porque si no, no me deja... Ve, mira los vasos esos que se están viendo ahí. Ve, ve. Estos blancos son arterias. Ahí están. Son arterias, son venas que hay que tener cuidado con ellas, ¿vale? Sí. Siempre están. Ahí los tienen. Sigo separando. Porque hay que llegar hasta el final del todo, donde el nervio obturador entra ya en el espesor del psoas. Correcto. Se va separando ahí. Ahí está arteriolíaca. Ese triángulo pequeño que mostrás ahí, muchas veces cuando vamos por anterior a la vena nos cuesta sacarlo. Bueno, claro que te cuesta. Por eso lo apoyo por detrás. Mira, ahí está el obturador, ¿vale? Y estoy sacando el obturador de toda la masa de grasa y de... Y aquí, fíjate, se ve por transparencia un pedazo de vena... Claro. ...osturadora. Que la acompaña. Entonces estoy sacando por la parte de atrás todo el obturador de su... Te hago una pregunta, Álvaro, mientras que mostrás el video. ¿Esto es la paroscopía 3D o 2D? 3D, 3D. 3D. ¿Vos pensás que para hacer esta disección y esta técnica habría alguna limitación utilizando la 2D? ¿La 3D te da alguna ventaja? Mira, la 3D da indudables ventajas. Porque la profundidad que te da el campo y la precisión no la tiene la 2D en absoluto. En 2D se puede hacer, ¿eh? Pero, vamos, creo yo, me estoy aventurando porque nunca la has hecho en 2D. Bueno, la semana que viene que intentamos, vamos a hacer una el lunes. Entonces vamos a probar tu técnica el lunes. ¿Qué te parece? Me parece genial. Y ya me contará. ¿Ves que la vena, que es por donde clásicamente se hace, todavía está indente, no se ha tocado? Estoy simplemente por la parte de atrás. Y ya una vez que he hecho la parte de atrás, pues ahora empiezo por la parte clásica. ¿Vale? Perfecto. Claro, tenéis mucho que... Ahora, fíjate, y al hacerlo de forma clásica, como ya lo he hecho por detrás, ya aparece ahí la parte, todo el hueco que he operado por detrás. ¿Ya ves? Se ve ya el obturador abajo. Se verá ahora. Vamos al pubis. Ahí va. Y ahora otro detalle que verás que la cadena ganglionar queda pegada a la cadena ganglionar de la vejiga, a la pared lateral de la vejiga. Exacto. ¿Vale? Por eso yo... Lo que estoy haciendo ahora es lo que hago cuando hago una cistectomía. Exactamente esto. Ahí está el pubis. Estoy yéndome para el pubis. Acá Norman Zambrano nos pregunta, ¿Cuándo coagulas con la pinza Maryland cerca del nervio? ¿Se estimula el nervio y hay contracción? No. La pinza Maryland tiene una ventaja y es que no transmite calor. Si os dais cuenta, la uso al lado ya lo del nervio, al lado de la vena. Se verá que en algún momento la tengo que usar. Ahí por ejemplo. ¿Vale? Y mira. Me da una gran seguridad. Ahí hay que tener cuidado porque ahí está el ureter y la cadena ganglionar se pega al ureter. Ahí hay que tener cuidado en dos cosas. Una con el ureter y otra cuando hacer una cistectomía. Ahora os explico el por qué cuando llegas al nervio interno. Ahí estoy en la parte que tú comentabas antes que si sangras pues tienes un problema porque te quedas muy escondido. Pero como ya está hecha, no tienes ni por qué sangrarte. Simplemente seguir la vena. Con este Maryland ves que coagula al lado de la vena sin mayores problemas. Ahí está el ureter. ¿Vale? Me voy de nuevo por detrás. Esto que se ve aquí, a ver si... Esto de aquí es la pared lateral de la vejiga ya, ¿eh? No es cadena ganglionar. O sea, es que nosotros comenzamos primero exactamente al revés. O sea, buscamos la umbilical obliterada para diferenciar la grasa de la vejiga y lograr el plano medial de la linfadenectomía para después irnos a hacer la linfadenectomía. Pues yo lo hago totalmente al contrario. Ya verás como... No, no, me gusta, me encanta, me encanta tu técnica. Ya verás. Ahí me he ido un poquito para arriba, para... Ahí he ido un pequeño sangra, vamos. Pero nada. El liasure tiene una capacidad de coagular impresionante, con lo cual no me preocupa mucho que allá ahí me llevo una vena. Bueno, ahí estoy ya en la zona del pubis, metiéndome ya casi en la zona prostática, ¿vale? Y ahora lo que hago, lo que estoy haciendo, a ver si... Es que aquí está muy encima y se ve menos. Lo que voy a hacer es empezar a separar la linfadenectomía de esta hecha y la estoy separando ahora de lo que es la vejiga. Ya verás cómo se ve perfectamente. Plano de vejiga y plano de linfadenectomía. Bueno, a ver si en una... Yo que tengo un problema, es que opero con la cámara muy cerca, ¿vale? Estoy acostumbrado a operar muy cerca y luego para los vídeos el... La panorámica es peor. Pero ahí estoy sacando toda la cadena ganglionaria, ¿vale? Ahí va. Alcedra... ¿Ves? Esto... Ay, que quería... No, pero se entiende, Álvaro, se entiende. Se entiende, ¿no? Todo esto de aquí es la vejiga. A lo último, ¿haces el ángulo entre la hipogástrica y la ilíaca externa? La ilíaca externa y ya saco toda la cadena ganglionaria, ¿vale? Bien. Esta es el burete, la ilíaca interna. Entonces, en una cistectomía, ¿vale? En vez de separar los ganglios que he separado de la parte vesical de por aquí, eso se quedaría pegado. Entonces, yo, en una cistectomía, una vez que he hecho esto, ahora me voy por aquí, que es la ilíaca interna, ¿vale? Y hago exactamente lo mismo que he hecho aquí. Pelarla por encima. Al tuirla, pelarla por encima. Llega un momento en que te salen las vesicales y la vas viendo. Y con el mismo Ligasur voy cogiendo las vesicales. Y ya llego al final del todo, que ya me meto con los pedículos prostáticos. Con lo cual queda perfectamente esqueletizado lo que es todo el árbol arterial. En esta técnica lo que tienes que tener, hay que tener cuidado, es que si tú te metes muy por aquí, empiezas a hacer una cistectomía. Los ganglios de la próstata no están aquí, esto ya es vejiga. Si lo que... ¿Entiendes? A mí, de hecho, me ha pasado a veces de ir con los ganglios, cuando me estoy dando cuenta, me he cepillado ya una vesical y estaba metiendo mellas en territorio de vejiga. Pero se ve muy bien y no da mayores problemas. ¿Vale? Ahí está la... La cava. ¿Vale? El S. Clarísimo. Linfocedis no ha tenido, o por lo menos no clínicos. No he tenido... No he tenido linfocedis. Yo no dejo drenaje. Es que el digasurus va sellando muy bien todo lo linfático. Entonces, me siento muy seguro y es que desde ese año no utilizamos drenaje, salvo que la sutura, porque no haya podido preservar el cuello, que es lo que siempre intento, en caso de que, bueno, como todas las cirugías pasan, hay cirugías que son imposibles y que el cuello te queda grande. ¿Vale? Entonces, bueno, pues... cuando queda un cuello muy grande y que la reconstrucción no es perfecta y que hay fuga, pues entonces sí que le dejo un drenaje. Es el único motivo por el que le dejo. Mira, esto es curioso. Este A es... Ahora voy a poner la serie de... de las anatomías patológicas, ¿vale? Con los ganglios que se sacan en total, ¿vale? Lo he puesto aquí en rojo para que no tengáis que sumar porque lo ponen como 4, 10, 6, 6 de todas las muestras, de las cuatro muestras, ¿vale? Pero en este caso quiero que fijéis en esto. Este es un primer paciente, es un paciente prótivo, como he dicho. Leer el primer párrafo. El estudio microscópico tras la inclusión de la pisa quirúrgica remitida ha puesto de manifiesto que no existen elementos neoplásicos en la glándula prostática. PT0. Este paciente era un glissus 9. Mira. ¿Vale? Sí. Pues ahí lo tenéis. Y ahora os voy a poner la serie de todos los pacientes que he hecho con esta técnica analizados por el mismo patólogo, mi amigo Javier Rubio, ¿vale? Y os pongo... Una pregunta que quizás no me la podés responder, pero por lo menos para plantearle a la audiencia. ¿Sabe la audiencia que cuando Álvaro dice proteus se está refiriendo a la neoadjumancia y la adjumancia con apalutamida? Con apalutamida, correcto. Cáncer de próstata de alto grado y muy alto grado. Correcto. Lo que no sabemos acá es si este paciente solamente recibió el análogo o recibió el análogo más apalutamida porque no hay unblinding todavía. Correcto. Este paciente puede haber estado sometido a seis meses de gocerilin o leuprolide o seis meses de gocerilin o leuprolide más apalutamida. Apalutamida. Así que quería aclarar eso para la audiencia. Así que bueno, bien. Correcto. Bueno, pues ahora os voy a poner las anatomías patológicas un poco rápidas para que veáis el número de ganglios que se quita con esta técnica. ¿Vale? Vamos. Este paciente era un glisón 9 4 más 5 21 ganglio este 37 ganglio un glisón 9 23 ganglio un glisón 9 29 ganglios no sé este 24 ganglio también era un glisón 9 5 más 4 19 ganglio un glisón 8 4 más 4 21 ganglio un glisón 9 y este 43 ganglio un glisón 8 4 más 4 ¿Vale? Aclaro que los residentes los residentes iban haciendo las cuentas y los números dan todos bien Sí, sí, no las cuentas están bien hechas ahí no me vais a a coger Así que aquí estoy con vosotros si tenéis alguna pregunta o algo que os pueda Algunas preguntas del auditorio A ver El doctor Cadena amigo de Ecuador también especialista en rototectomía radical laparoscópica nos preguntaba un poquito algo que ya contestaste creo que sí que retirás el ganglio de cloquet y cómo evitas la formación de linfoceles creo que también lo contaste pero yo quería honrarle la pregunta a Eduardo así que por eso Después Fernando Salas de Rosario dice ¿Cómo solucionó el problema de la escasa detección de ganglios por parte de los patólogos? Bueno la pregunta es muy fácil estamos en el entorno de un ensayo clínico eso es una cosa importante es el mismo patólogo el doctor Rubio y bueno tiene el compromiso de hacer su trabajo lo mejor posible y buscar el máximo número de ganglios por eso creo yo que uno de los motivos aparte de bueno porque de la técnica como veis es bastante exerética y prácticamente se saca toda la grasa que hay alrededor de la arteria vena hasta por encima del ureter aparte de eso especial interés en buscar los gatos ¿vale? yo creo que son por eso dije al principio que era importante que una técnica hecha por el mismo cirujano y revisada por el mismo patólogo con lo cual los datos son más sólidos excelente aprovecho también bueno ahí también nos respondiste otra pregunta que preguntaba Francisco López un amigo y colaborador del servicio de urología es gran laparoscopista de cómo enviabas las piezas pero evidentemente las piezas las envías todas en conjunto no le separas al patólogo las piezas lo cual muchas veces lo hemos escuchado como un truco para que el patólogo esté obligado a contar más que a veces se le separan las piezas y entonces el patólogo tiene que contar más pero evidentemente tenés a alguien comprometido si si el el Javier el patólogo está totalmente comprometido y y y bueno ahí veis los resultados que muchas veces hacen la infanestomía amplia y dice joder nada más que hay cuatro ganglios esto que esto que lo estoy diciendo mal bueno pues pues no sientes así muchas veces el patólogo no cuenta la no cuenta las piezas pero en este caso sí y otra cosa otra ventaja que para mí tiene hacerlo de esta forma y está bastante seguro que es poco probable que quede un ganglio en esa zona es que cuando hay una recidiva vale bueno pues realmente si hay quedado la arteria pelada la vena pelada y el y lo que es la musculatura realmente es difícil que la recidiva esté ahí puede que sea más bien local o una un tema de distancia también me quedo bastante tranquilo con con el tema de recidivas locoresionales correcto está perfecto te voy a hacer una pregunta también antes de pasar a tu técnica un poco preguntando una pregunta con varios ítems una estás utilizando primero si estás utilizando los nomogramas después cuando los utilizas en qué momentos vos haces linfadenectomía presacra y si has tenido alguna experiencia con lo que es ganglio sentinela no vamos a ver en este escenario de cáncer de próstata de alto riesgo incluso fuera de fuera de de proteus siempre hago este tipo de linfadenectomía ¿vale? incluso estoy operando los pacientes metastásicos oligometastásicos le hago una prostatomía radical le hago esta linfadenectomía y le doy SBRT a la metástasis ¿vale? con un estoy convencido que tratar el primario tiene un impacto en retrasar la resistencia a la castración en estos pacientes no es que este sea un convencimiento propio sino que existen datos en España de un estudio que hicimos varios hospitales en relación a pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración M0 cogimos esos pacientes y vimos de dónde venían estos pacientes que había pasado en su origen con estos pacientes entonces se objetivó que aquellos pacientes a los que se le había tratado el primario tardaban independientemente del glissom tardaban muchísimo más tiempo en hacerse resistente a la castración muchísimo más tiempo del orden en algunos de los que estandarizados por glissom del orden de un año más tarde que son datos aunque es un estudio observacional pero bueno es un estudio que te dice que analiza cómo era qué tratamiento se le dio a los pacientes y que cuánto tiempo tardaron en desarrollar resistencia a la castración y los normalizas por glissom o sea que está bien hecho el problema de esto es que el número de pacientes a los que se le trató el primario de los 300 pacientes que se revisaron fue únicamente el 40% al 60% se les puso en TDA eran pacientes diagnosticados de cáncer de próstata metastásicos y se les trató con TDA y no el 60% eran pacientes viejos añosos claro bueno pero todo esto se está dando vuelta fíjate que ahora en ASCO ya están los abstracts y está la actualización del STOM con ya aún más beneficios y todo apunta a esto todo apunta a esto estoy convencido absolutamente convencido de eso por eso desde hace mucho tiempo ya pues estamos tratando los primarios y radiando las radiando las metástasis como visteis cuando fuisteis por allí por Jerez incluso estamos radiando las metástasis de pacientes resistentes a la castración y se objetiva lo que yo llamo el 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 se regresa el estado de resistencia a la castración bueno justamente tenemos un paciente que da en ese cuadro después lo vamos a dar en ese cuadro por favor querés continuar con tu anastomosis venga pues vamos a hacer la anastomosis este es un vídeo montado vale vale a ver esto queda la compartir pantalla se ve se ve un edificio si vale perfecto ese es el hospital no te acuerdas si vamos a ver mira van a pensar que estaba alcoholizado todo el tiempo este 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 es un vídeo vale lo que pone con su música y con su lo ha hecho Rubén Rubén Campanario y es un poco exagerado vale o sea muestra lo que yo quiero que veáis de un poco de una forma exagerada no significa que yo esto lo hago así esto está hecho para el vídeo para que se entienda vale después os digo cómo lo hago realmente ahí va perfecto no yo no 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 Gracias. Gracias. ¿No hay audio, Álvaro? Si querés ir comentándolo vos. Vale, perdón, perdón. Esto se ha cortado, espérate un segundito. Dale. Mientras que vas acomodando, te quiero presentar un servicio. El doctor Améry, que está escuchando. Un segundito, un segundito. Espera, perdón. A ver, ¿me escuchás? Ahí te escuchamos, sí. ¿Me escucháis? Sí, sí. Vale. No se vio el audio en ningún momento, ¿no? No, no, no. Vale. Entonces mira, os lo paso rápido, ¿vale? No, no, volvés. Volvés porque vale la pena. Mira, todos guardamos un respetuoso silencio, pero no escuchábamos nada. Ah, vale. Vale, pues entonces, os lo voy contando de lo que se trata, entonces. Sí, sí, sí. Mira. Vale, perfecto. Vamos a ver. Lo que intento hacer es... Es... A ver, ¿qué se ve aquí? Esto. Mira. Lo que intento hacer es preservar las fibras circulares. Normalmente, muchas veces cuando tú haces una prostatectomía radical, pues se va a sacar el cuello y el cuello luego se reconstruye. ¿Vale? Yo nunca hago eso. Yo siempre lo que intento es preservar las fibras circulares del cuello y sacar uretas. ¿Vale? Esta técnica, como dije al principio, es un poco exagerada. Esto no lo hago yo así. Normalmente. Esto es para que anatómicamente se entienda el concepto. ¿Vale? Correcto. Entonces, aquí lo que he hecho es, he hecho una prostatectomía radical preservando el eje uretral. Está la prostatectomía radical hecha y está la próstata disecada, como veis aquí, vesículas seminales, y está sustentada por el eje uretral, porque la próstata va abrazando la uretra. Eso se demuestra porque ahora la voy a girar, ¿vale? Para un lado. Y para otro. ¿Vale? Se ve la uretra por la otra parte y ahora lo que hago es, intento separar lo que es la uretra lo más que puedo. De la próstata, ¿vale? Correcto. Ahora te voy haciendo unas preguntas, mientras tanto. En un alto grado, quizás, no sé si todos nos sentiríamos cómodos haciendo esto. ¿Qué pensás? O tumores que son netamente de la base prostática. No, claro. Vamos a ver, este paciente lleva una resonancia previa, ¿vale? Y, obviamente, un alto grado. Vamos a ver, pero ni siquiera en un bajo grado hago esto tal como lo estáis viendo. ¿Vale? Porque me quedo en un muñón de... En ese muñón de uretra que estás viendo ahí. ¿Vale? Ese muñón de uretra es en el que me quedo. Bueno, esto estoy haciendo un ejercicio anatómico para que se vea cómo va la uretra por dentro de... De la próstata. De la próstata, ¿vale? Y que se entienda realmente lo que hago. Y luego, hay veces, como todos sabemos, que el paciente se deja y otras veces que el paciente no se deja. Hay pacientes con alto grado que en la resonancia me dice que no hay ninguna lesión ahí cerca y se deja disecar perfectamente y le preservo la uretra, ¿vale? Está familiarizado con... Hay una técnica que describió Gil hace varios años de directamente dejar la uretra por completo. O sea, quitar la próstata alrededor de la uretra. Vos tenés que hacer dos pasos. Vamos, de hecho, eso es lo que voy a hacer ahora. ¿Vale? Pero luego voy a resecar la uretra porque de eso no me fío y no le encuentro sentido tampoco. Claro. ¿Vale? Como veis ahí, ahí está todo esto que estáis viendo, es la uretra, que la estoy sacando de la próstata. ¿Ves? Correcto. Aparte que hay un momento en que la uretra, por la mitad más o menos, está íntimamente pegada a la próstata. Y es muy difícil quitarla sin romperla. Y sin dejar eso de facelo que yo no me fiaría. Entonces ahí, una vez hecho el ejercicio anatómico, para que se entienda esto, corto la uretra por donde la corto siempre. ¿Vale? Y lo único es que ahí sí que le dejo, ahí sí que le dejo un manguito de uretra que es el que habitualmente le dejo. ¿Vale? Fantastico. Entonces vosotros vais a ver, porque realmente eso es uretra. Esa uretra no está ni siquiera dentro de... Ahora quito eso, ¿vale? Un poquito más abajo, ahí va. Ahí va. ¿Veis que se queda? La vejiga con su... Manguito de... Manguito de uretra. Esto es lo que hago, si tengo alguna duda, pues mando una intraoperatoria y me dicen que está libre de tumor y ya está. ¿Vale? Bueno, como se hizo en este caso. Ahí se ve que es uretra pura, vamos, eso es uretra. Sí, sí. Está la mucosa, es uretrita pura. Este paciente no se le entrega el instructivo de Kegel, ¿no? No se le da directamente. Bueno, ahora te digo yo cómo quedan. Ahora te digo yo cómo quedan. Está claro que, bueno, una prostestomía radical es una gran agresión a la anatomía de nuestro aparato urinario y siempre tiene alguna consecuencia, por lo menos inicial. ¿Hago siempre un Valbetoven con una sutura autorretenible? ¿Estás usando V-Lock o estás usando Quill? El V-Lock. El V-Lock. El V-Lock. Este es de un 4-0, ¿vale? Y la uretra intento también ser muy, muy cuidadoso con ella. No cojo musculatura de fínter, sino doy los puntos a uretra puro. Bien. Intento ser lo más cuidadoso posible. Me da igual que sangre porque luego eso deja de... Sin roco. ¿Sin? Sin utilizar roco. ¿Qué es roco? El roco es el afrontamiento de la fascia poste del recturetralis con lo que queda pegado en denomilier por atrás de la vejiga. No, no lo utilizo. No lo utilizo. Y esto es justamente el equivalente... Ahí está llenándose la vejiga con perfectamente estanca. Es el equivalente a lo que hacemos cuando hacemos una uretroplastia. Exactamente igual, ¿vale? En este caso, le reconstruí el... Todo lo que es el... El peritoneo, ¿vale? Para dejarlo cubierto. Y yo creo que aquí acaba la... Aquí acaba la... La técnica, ¿vale? Lo importante es este concepto, ¿vale? Es el globo. De tener una sutura uretra o uretra. Perfecto. No es uretra cuello. Las fibras del cuello están aquí perfectamente preservadas. ¿Vale? Claro. De hecho, cuando tú haces esto y te encuentras en esta situación, ¿vale? Con este manguito de uretra, muchas veces la orina se te... Tienes que vaciar la vejiga porque esto solo hace que la vejiga sea continente. Correcto. ¿Vale? Porque tiene su esfínter aquí. Funcionalmente, ¿cómo van estos pacientes? Realmente van muy bien, ¿vale? Estos pacientes tienen leves escapes después de la cirugía. Y a medio plazo, en cinco o seis meses, lo que les ocurre es que tienen pequeños escapes de gotas cuando hacen un esfuerzo inconsciente. Claro. Y a partir de ahí, o se quedan así, o, como la gran mayoría, están totalmente secos. Es una cosa que en el servicio... De hecho, cuando tú estuviste allí, lo viste, ¿no? Como lo hacías. Sí, sí. Bien. Ahora, en ese momento, vos nos enseñaste el cofrecito del uretra. Bueno, porque obviamente no estaba la disección acá. ¿Tenés algún clipe? ¿Tenés algún comentario sobre el pico prostático? ¿Cómo lo tratás? A ver, a ver si hay por aquí algo que se deje... Que se deje ver. No, esto está hecho... Rubén no lo hizo aquí en el vídeo. Vamos a ver, lo que yo hago, para que se me entienda, es un acceso craneal a la uretra. Es decir, voy a poner la próstata así, ¿vale? Aquí está. Esta imagen me vale, ¿vale? Entonces, normalmente, yo hago primero esto, hago el cuello. Lo hago, el cuello lo hago entrando por este hueco a las vesículas seminales. Hago la prostatomía radical. Hago el pleso. Y entro a la uretra por aquí. Entonces, cuando tú entras a la uretra por aquí, aquí queda como un cofre. ¿Vale? Que son los aspectos laterales de la uretra por donde en parte van las banderetas esas. Lo que hago es que diseco entre la uretra y el cofre. Lo que pasa es que el cofre ya, cuando cortas el apex, ya se encoge y se queda como parte de la bandereta. Y entro por aquí. No entro lateralmente, como muchas veces entro. Porque cuando entras lateralmente, desde mi punto de vista, tiene mucho más riesgo de dañar lo que es la anatomía neurovascular. Entrando por arriba, tengo más opciones de preservarla. Porque veo la cara anterior, esto de aquí, me meto por un lado, me meto por otro lado. Me queda aquí lo que es el cofre. Y ya de aquí el apex, con unas tijeras, rasgando sin cortar, lo voy separando de lo que es la cápsula de la próstata. Correcto. Te hago una pregunta, Mar. Te hago una pregunta. Nos pregunta Maximiliano Ringa, que es nuestro jefe de residentes, y él está ya, le están creciendo los colmillos porque pronto empieza a hacer esta técnica. Y él quiere saber si en los grandes lóbulos medios, o en las próstatas muy grandes, vos tenés algún impedimento o cuál es tu truco para lograr la preservación del cuello vesical. Más que el cuello vesical, la preservación de la uretra, mejor dicho. Mira, el lóbulo medio, me sirve esta imagen también. Por ahí tengo un vídeo del lóbulo medio, pero encontrarlo me iba a demorar mucho. De un lóbulo medio gigante. El lóbulo medio es, esta parte de aquí crece hacia aquí, ¿vale? Entonces, yo lo que hago es que me voy disecando lo que es el aspecto lateral de la próstata, el aspecto lateral de la próstata, hasta que llego a la uretra, ¿vale? El lóbulo medio se sigue metiendo por aquí, ¿vale? Se mete, hace una cosa así. Me voy dando por el aspecto lateral de la próstata. Cuando dislumbro lo que es el lóbulo medio, voy disecando uretra del lóbulo medio. Tiene un problema muchas veces, que por la parte de abajo, la pared de la uretra suele ser muy fina. Y a veces rompe. Y a veces no puedo preservar la uretra. Y me tengo que quedar a ras de fibras circulares, ¿vale? Pero bueno, es lo que se puede hacer. Si no hay uretra, pues no la hay. A veces la uretra sí que está bien. Y con un poquito de paciencia se saca todo esto de la cuna que le forma el lóbulo medio a la uretra. Pero es cierto que muchas veces la uretra está fina, es muy fina, y no la puedo preservar. Porque si no se puede, pues no se puede. Le doy los puntos lo más cuidadoso posible a las fibras circulares y ya está. Aprovecho, perfecto. Aprovecho, Carlos, para presentarte a nuestro jefe de servicio, el doctor Ameri, que está escuchándote muy atentamente. Y Carlos nos pregunta, quiere preguntarte, ahí está Carlos, si los antecedentes de prostatitis, vos sentís que te han dificultado esta técnica. Vamos a ver. O mismo biopsias repetidas. Eso. Hay pacientes... Es que muchas veces no hay quien lo entienda. Porque hay pacientes que tienen múltiples... Voy a quitar esto ya para dejar de compartir y para vernos la cara. Hay pacientes que tienen múltiples biopsias y que se dejan querer. Hay pacientes que tienen una biopsia y tienen ahí un cristo que no hay quien dice que eso en condiciones. Hay pacientes diagnosticados de prostatitis, que tú sabes que muchas veces el diagnóstico de prostatitis es un poco así... Vamos a llamarlo subjetivo. Entonces me ponen en la historia clínica, prostatitis. Bueno, se deja operar perfectamente. Entonces, yo, después de tantos años, he llegado a la conclusión de que cada paciente es un mundo, de que cada próstata es un mundo y de que hay algunas que son imposibles. ¿Vale? Esto es lo mismo y bonito, pero hace una semana tardé cuatro horas en hacer una prostectomía radical. ¿Vale? Y normalmente las hago una hora y cuarta, hora y media. Cuatro horas. Era imposible. Lo que pasa es que llegó un momento que llegó un punto de no retorno. No tenía que seguir para adelante. O sea, era imposible porque tenía miles de adherencias, no había plano por ningún sitio y, bueno, me costaba la misma vida encontrar el cuello. Me encontraba... Cada paso era un gran sufrimiento. Pues tuve que echarle paciencia y cuatro horas de ergo. ¿Vale? Así que cada apóstata es un mundo. ¿Era un paciente proteus, Álvaro? No, no. ¿Qué diferencias sentís? Porque obviamente vos no sabes si estás con apalutamida o no, pero ¿qué diferencias sentís con estos seis meses de neoadjuvancia? Pues mira, la diferencia es clara. Son más difíciles de operar, ¿vale? Desde mi punto de vista. Los tejidos están como goma. Son gomosos. No es la linfadenectomía, en la prostatectomía radical, ¿vale? La linfadenectomía, la habéis visto, es normal. Uno con más grasa, otro con menos, uno más complejo porque más gordo, otro con menos. No notan grandes diferencias en la linfadenectomía. Pero en lo que es la radical, son... El tejido tiene una textura como de goma, muy elástica. Los tejidos no se dejan ver tan bien, pero se dejan operar sin mayores problemas, ¿vale? Como habéis visto en las pistas de anatomía patológica, muchas de ellas no tienen ni márgenes ni nada a pesar de que son nueve. Excelente, excelente. ¿Nos querés comentar algo sobre tu técnica de preservación? Bueno, realmente yo la técnica, la radical, como tú viste, la hago con el mismo instrumento. Lo que hago una vez que he disecado el cuello, los pedículos los acometo totalmente pegados a la próstata. Y una vez que he hecho el pedículo, lo que es la bandeleta, no la corto. Con sutileza y con cuidado la voy desegarrando de la superficie de la próstata. Y me da igual que sangre, porque realmente es un sangrado que no tiene mayor repercusión. Le puedo poner un beriset, luego cuando esté la sutura ya se va. Y, como he hecho la primera parte, el acceso craneal a la uretra, la parte de adelante ya la tengo hecha. O sea que simplemente voy desegarrando la bandeleta y cuando llego al ápex, como ya lo tengo hecha, la próstata ya sale sola. Perfecto, perfecto. Te hago una pregunta más con respecto a tu técnica. ¿Cuánto tiempo de sonda estás dejando a los pacientes? En eso somos clásicos. Seguimos dejándole la sonda 10 días. Perfecto, perfecto. No hemos hecho ninguna innovación en ese aspecto. Bien. ¿Y cómo te ha influido la utilización de resonancia magnética en la planificación quirúrgica? Bueno, pues mira, me ha influido porque cuando tienes la lesión, o sea, primero saber dónde está la lesión y saber si la lesión sale de, traspasa la frontera de la próstata y apurar más por el lado que sé que está la lesión. Pero también otras veces he visto que hay una lesión en ese sitio, pero que anatómicamente, luego quirúrgicamente, el tejido es perfectamente, aunque yo no tengo microscopio en los ojos, pero tú sabes que el tejido se deja querer. O sea, que es un tejido dócil que se deja querer y que se deja disecar. Y cuando la próstata se deja querer, yo también la quiero a ella y al paciente y suelo apurar. Cuando veo que tengo una resonancia con una lesión, pero que el tejido periférico es como inflamatorio, raro, tal, bueno, pues entonces apuro y corto por lo sano y me pego al resto todo lo que puedo. Uno sabe por qué fue a operar al paciente, no hay que confundir las cosas. Acá nos pregunta Ezequiel Kaiser, rojo, si evaluas la función eréctil pre y post quirúrgica y qué resultados tenés. Vale. Se evalúa la disfunción eréctil no con ningún test específico, ¿vale? Simplemente con historia clínica, con lo que te dice el paciente con la calidad de las erecciones que tiene. Bueno, yo no os voy a mentir, ¿vale? Los resultados en función eréctil son variables. Depende mucho, como todos sabemos, de cómo estaba previamente el paciente y de la edad del paciente. Y aquí os digo lo de siempre. Hay veces que he hecho una técnica que desde mi punto de vista me ha salido muy bien, reservando bandeletas, y estoy muy contento, y luego los resultados funcionales no son buenos. Y hay veces que la técnica no estoy tan contento y los resultados funcionales son buenos, desde el punto de vista de la función eréctil. Yo creo que esto es algo que lo hemos vivido todos. Lo que pasa es que no todo el mundo lo cuenta, pero yo lo cuento. En general, tengo muchos mejores resultados de continencia que de función eréctil. Pacientes jóvenes y con grisón bajo y que le puedo preservar bien y hacerle la técnica, los resultados son aceptables. ¿Vale? ¿Aceptables? La mayoría de ellos necesitan ayuda. Ayuda de pastillas, no de otro tipo. Y hay algunos que sí, es cierto que tienen erecciones espontáneas, perfecta. Pero la mayoría necesitan de ayuda. Totalmente. A mí me encanta todo lo que estás diciendo porque nosotros compartimos la misma experiencia. Hay muchos laparoscopistas, en este momento somos 74, lo estamos escuchando. Y hay muchos laparoscopistas que en este momento están moviendo la cabeza así porque también están cansados de escuchar resultados fantasiosos en algunas plenarias y que no se traducen a las mejores técnicas que hay en el mundo real. Entonces, qué lindo que vos compartas esto así de esa manera, ya que sos un referente. Y uno puede tener resultados a los cuales puede comparar y saber que sí, realmente es así. Depende muchísimo el paciente. Es muy variable. Y a veces lo que más influye es la edad del paciente que estás operando y no tanto la exquisitez de tu técnica. Por último, te pregunto de Brasil. Estaba, acá Maximiliano me tradujo la pregunta porque estaba con dificultades para leerla, pero preguntan de Brasil. Si los resultados oncológicos que vos tenés con tus técnicas son similares a la técnica estándar descrita por Walsh, donde la uretra prostática sale completamente con la pieza. Los resultados oncológicos, ¿pero qué se refiere al tema de márgenes? Debe estar hablando de dos cosas, de recaída bioquímica y de margen positivo. A ver, el tema de márgenes positivo lo analizamos hace tiempo. Fue una comunicación que llevamos a un congreso y no recuerdo, te mentiría si te digo el porcentaje. Yo sé que nos criticaron porque decían que no eran posibles de tener tan poco más. Yo ni había revisado esa comunicación, lo hicieron, no recuerdo quién la hizo en aquel momento. Pero no te puedo decir exactamente los márgenes. En el vídeo, por ejemplo, para hacer una estimación, en el vídeo las 10 anatomías patológicas sí que están descritos los márgenes que hay. Pero son glison 9 y glison alto riesgo. Y creo que de todos ellos, de los 10 pacientes que hay ahí, aparecen márgenes en 3 pacientes más o menos. Glison 9. Vamos a ver, en general, no me llama la atención que tengamos un número excesivo de márgenes con la técnica esta. Yo no llevo la consulta de cáncer de próstata localizado. Como tú sabes, Gonzalo, yo llevo la resistencia a la castración. Rocío, Zay y Ana María, una compañera nueva, llevan esa consulta. Y no me han dado ningún tirón de oreja ni a mí ni a ellos mismos. Y Rocío, te digo que es muy exigente.